¿Cuál fue el arbitraje de Aro? ¿Cuál fue el video? Hay dos penales que no nos cobra Aro y después quieren maquillar que Aro nos favoreció. Hoy, el señor Mauro da cuatro minutos de compensación cuando hicieron tiempo todo el partido. En diez minutos que faltaban, vamos a hacer tiempo, vamos a hacer cuatro minutos de sobretiempo. Entonces que no nos vean las caras porque no puede ser que del local hayamos tenido dos arbitrajes tan tendenciosos como el del señor Aro y el del señor Mauro. No nos vean la cara, una cosa es que no nos quejemos, otra cosa es que seamos tontos. O sea, todo lo de Melgar lo resalta. ¿Por qué no resaltaron que no nos cobraron tampoco dos penales en Chiclayo? Ustedes son de Arequipa, son de Lima, son de Trujillo, son de Chiclayo. No nos cobraron dos penales en Chiclayo, ¿quién salió a decir algo? Y hoy quieren remarcar una situación en contra que la pelota recorre más de 100 metros. Muchachos, no maquillemos las cosas. Melgar es un equipo humilde, una institución que se quiera hacer grande en base a resultados. No en base a lo que quieren vender hoy que nos están favoreciendo los árbitros. Porque eso lo descarto totalmente. Pero hoy lo que más me preocupa es cómo se está jugando por fuera. Hoy la verdad me entristece que podamos pasar tantos sobresaltos por faltitas inventadas, porque nos van metiendo, porque nos van cobrando faltas cerca de nuestra área. Eso es lo que a mí me, la verdad no me deja tranquilo y no me deja saborear la victoria.